En este mandato 2015-2019 hemos querido poner en valor la propuesta cultural de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y hemos creado siete actividades nuevas con las que pretendemos también desestacionalizar el turismo y hacer en cada mes del año una actividad cultural importante. Por ejemplo, hemos creado Flora, una actividad donde ponemos en valor los patios de Córdoba en la temporada de otoño. Hemos creado Callejas de Córdoba, que es una actividad donde también el patrimonio cordobés y el casco histórico de la ciudad se ponen en valor. Hemos creado el Otoño del Caballo, poniendo en valor también la cultura ecuestre. Las noches de conciertos en el CRV, Calendas, poniendo en el centro todo lo que tiene que ver con la cultura y con la sociedad romana en su paso por Córdoba, por la Córdoba capital de la Bética. Y también Abre el Azar, que también es una actividad que nos ha servido para poner en valor los patios de Córdoba y todo lo que tiene que ver con la desestabilización. También un gran festival de experiencias que es Río Mundi, que se hace al final de la primavera y al principio del verano, donde hay actividades culturales y deportivas de todo tipo con una gran participación de la ciudadanía. Como digo, el reto es hacer una actividad en cada mes del año, los 12 meses del año que tuvieran actividades culturales, para poder desestacionalizar el turismo a lo largo de todo el año.